Chichiichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al himno de Una Vaina Loca Remix y nos lo traen, obviamente, al legendario Fuego, Manuel Turizo y Duki. ¿Qué tengo que decir de este tema? Es un tema que me ha pillado bastante por sorpresa y me da bastante miedo porque puede pasar de todo, es decir, puede salir o muy bien o muy mal. Es un tema muy mítico, creo que marcó una era, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el tema de aventura-obsesión y son temas que les tengo como mucho cariño porque me recuerdan a ciertas etapas de mi vida. Entonces, yo soy partidario de, si no está roto, ¿para qué lo intentas arreglar, no? Entonces, creo que los feeds son buenísimos, es decir, tenemos a Duki y Manuel Turizo, que son dos artistazos. Duki, ya sabéis que, bueno, me sé de pe a pa su puta vida y de Manuel Turizo, pues, a lo largo de trabajar tantos años en la noche, algo de su música sé, es decir, creo que podré dar ciertos apuntes y tengo que decir que es un artista que me mola porque tiene como un registro, una voz muy grave y todas las canciones que hace normalmente para mí son fáciles de cantar, ¿vale? Porque tengo como esta voz grave y me mola el rollo melódico y pegadizo que tiene de hacer música. A ver, no lo escucho cada día, pero bueno, dentro de la escena quizás es de los que me haya escuchado más música o que los temas que haya sacado considere que son buenos o son de mi agrado o al menos así lo veo. Anyway, no quiero prejuzgar el tema, o sea, no me malinterpretéis, creo que no podría haber mejores feeds en este tema, o sea, sí que podría haberlos, pero creo que hay dos muy buenos, así que veremos lo que pasa. Hablar sobre Fuego. Fuego actualmente creo que está un poco tapado o desaparecido, pero no por ello significa que no haya seguido haciendo música, es decir, digo que está desaparecido, creo yo, a nivel del ojo público. Yo lo he seguido escuchando, de hecho ha colaborado con muchos artistas que yo sigo no tan conocidos durante estos años. Sin ir más lejos, colaboró con Jesse Vaes hace un tiempo que sacaron un tema que demoró mucho. Con Duki ha colaborado varios temas que mucha gente decía, oye, ¿cómo Duki está en este tema? A Duki y Fuego tienen dos o tres temas por ahí. Entre ellos una colaboración que yo creo que pasó un poco de puntillas, pero es buenísima, que se llama Trappers Mafia. Colaboran Fuego, Raúl Alejandro, Duki y un par más de artistas. Y ese tema es un temón, os lo dejaré por aquí y lo chequeáis si no lo habéis escuchado. Y poco más, a como curiosidad decir que Manuel Turizo en su día sacó un tema que se llamaba Vaina Loca con Ozuna, que yo en su día cuando no era tan conocido y sacaron ese tema dije, a ver, yo de Vaina Loca, chaval, solo conozco una, así que no me vendas la moto. Y a ver, el tema está bien, pero yo creo que tendrían que haber elegido otro nombre, ¿no? Quizás. Y bueno, años después vemos que está dentro de este remix del famoso tema, del legendario tema, así que no sé si está hecho a posta o qué, pero es lo que tenemos. Así que no me enrollo más. Sin más dilación, Fuego, Manuel Turizo, Duki. Let go. Estoy nervioso, no os voy a mentir. Mítica melodía. Vale, iré parando porque no sé cómo va esto de copyright. Empieza Manuel Turizo, no me lo esperaba. Yo pensaba que arrancaría un Fuego directamente. Yo creo que se sumarían como un tiro más seguro si empezara Fuego, en plan que la peña ya familiarizara o empezara ya con el vibe de antaño, ¿no? O sea, meter ahí como la parte de Manuel Turizo, aunque la ejecuta muy bien y me mola como afina y entona ciertas partes. No sé si es muy acertado, pero bueno, lo está haciendo bien el chaval. Vamos allá. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me recontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina rata. Las estrellas se apagaron porque tú te prendas. Qué buena que estás. Vale, se han hecho ahí un estribillo turnado. Me parece bien. Creo que le queda bastante guapo el registro a Manuel Turizo. Y la voz de fuego, resaltar o destacar, que es mucho más grave. Yo ya lo sabía porque lo he seguido escuchando estos años. Pero, a ver, es cosa de la edad, imagino, ¿no? En su día era como más chaval. Tenía la voz mucho más aguda. Y también me da la sensación que va un poco más lenta de tempo, ¿sabes? De ritmo. Como que está un poco más tranquila la canción. Las estrellas se apagaron porque tú te prendas. Qué buena que estás. Quiero amanecer y que mi cama me sorprenda. Tú te me pegaste y no te sueltas. Ven, bailemos la cámara lenta. Tú nada más. Quiero que bailemos una noche más. El tú nada más. Esta parte me veía venir que pasaría algo parecido. Y es que juega con el tú nada más. El tú nada más este es una de las partes de la canción de Vaina Loca que tiene con Ozuna. Y la ha metido aquí. Y eso no me está molando tanto porque es como muy intrusivo, ¿no? O sea, estás cantando la original, la Vaina Loca original. No me pilles a guiños a otros temas. O sea, creo que tienen que respetar sobre todo la esencia del tema original. Aunque, a ver, suena bien, no me malinterpretéis. Pero yo soy como muy sentimental y muy protector, ¿no? De himnos. Así que eso no me ha molado tanto. Aunque suena bien. Guapo esto. ¡Ojo! Esto era un banger heavy, ¿eh? El... O sea, el punteo este de... No sé si es un piano o qué. Escuchas solo esas notas o esos acordes o como se llame técnicamente en el mundo de la música. Y ya sabes que es ese puto temazo, tío. O sea, es increíble lo que hace una buena melodía, tío. Ella me controla cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina rata-tá. Y ya sabes que es lo que buena tú estás con tu pum, 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 pum. Te voy a darte por tu pum, 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 pum. Cuando yo te echo como mi tum, 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 tum. Se la hacemos o en el carro va a hacer brum, 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 brum. Y no conectas en que es full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y me está guau, 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 con actitud. Y voy a darte una buena loca. Que me lleva la gloria. Nada, son vibes, tío. O sea, respeto mucho a Fuego porque creo que se ha reinventado bastante. Es decir, hacía un rollo totalmente distinto hace años. Y creo que en la wave del trap también se adaptó muy bien. Sacó muy buenos temas. En serio, si no lo habéis escuchado, tiene muy buenos temas. Y ha quedado como un poco tapado, pero a mí me sigue flipando, la verdad. Y, joder, que llegue a compartir este tema me parece, joder, tener los huevos bien puestos. Porque yo no sé si sería capaz, la verdad. Tengo ganas de Duki. Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso. Es una vaina ratatá. Tema de fantástica, hacemos una dupla galáctica. ¿Por qué? Y diría en la escuela si tú fueras la profe de matemática. Sabía que iba a entrar con barritas, ¿eh? Iría a la escuela si tú fueras la profesora de matemáticas. El duco no sabe de nada, macho. Si tú fueras la profe de matemática, en el amor tiene práctica, solo hace pose cinemática. Al lado tuyo, al resto de los cuerpos parece la Antártida. Y me puse pa' tu vaina. Si tenía rela yo le puse fa'ina. Guardo cada beso dentro de una timeline. Yo te elijo como walker en el skyline. Y si tú quieres, yo te busco mami después de las nueve. En la que me parecieron diez horas en un nueve. ¡Ojo! Las que me parecían un diez horas son un nueve, ¿no? Porque te he conocido a ti. Barras. Bien, Duki. Me está molando que apueste un poco por el tema de las barras. Y últimamente creo que está apostando mucho por eso, ¿no? De tirar minibarrillas ahí, pero a la vez está haciendo como su registro más melódico. Me parece guay que no está arriesgando mucho. Está respetando mucho el tono del tema, la melodía. No pone su voz grave, ¿sabes? No ha hecho como muchos experimentos de momentos. Y está como respetando la idea o la base del tema. Y eso me gusta, la verdad. Aparte lo está haciendo bien, ¿eh? O sea, este cambio de flow que le ha metido ahí me ha molado. ¿Quieres? Yo te busco, mami, después de las nueve. En las que me parecían un diez horas son un nueve. Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato que quiero que me renueves. Te pones en una vaina loca. Te veo y me sube la nota. Una vaina loca que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella se descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Esto es historia de la música, ¿eh, gente? O sea, para los argentinos ahora mismo que Duki esté cantando un puto himno como es la vaina loca, yo creo que ahora mismo los argentinos están con Manitán en el pecho, la verdad. Suena bien. O sea, se nota bastante el autotune. Igual prefiero la parte de Manuel Turizo o de Fuego. A ver, sí que es verdad que están, vocalmente, creo que están mejor dotados. Pero, joder, o sea, Duki con el autotune, tío, raramente no te va a gustar. Y creo que está bien. Sí que petardea un poco en algunos momentos agudos. En plan que se nota mucho más. Pero bueno, me mola. Ha sido conservador. Creo que suena guay. Así que bien por Duki, la verdad. Creo que está haciendo un buen papel. Shoutouts. Muy guapo el videoclip, ¿eh? Me ha molado a nivel de tratado de luz, colores y tal. Muy, no sé, como muy caribeño. Me ha gustado. Vale, entonces, cosas. Me da como la sensación que Fuego ha cantado muy poco. Sí que es verdad que es un remix. Su parte ya no la sabemos. Pero como que igual de los tres tiene como menos presencia. Creo que los dos, tanto Duki como Manuel Turizo, han ejecutado bien. Manuel Turizo me mola mucho la voz, ya lo he dicho. Pero creo que mola. Me ha gustado. Ojo el piquete de Duki que va con Valenciaga y la camiseta que lleva debajo. Creo que también es estocha. Me mola el outfit. Pero ese no es el punto. Creo que Duki ha tenido como una función más de contenido, de mensaje. En plan con los chistecillos o las barras, como lo queráis llamar. Y creo que cumple. Y a nivel de sonido también me ha gustado. Ahora bien, el kit de la cuestión. Creo que es una versión que no arruina la original. Que le aporta algo, pero no es mejor que la original. Sí que es verdad que no tenemos que compararlas. Pero para mí, la versión original es mucho mejor. Mucho más bailable. Sí que está bien que le den ahí como un refresh al tema. Y que ahora vuelva a sonar. Pero a día de hoy, creo que el tema original fue como mucho más trascendental y atemporal. Es decir, tú pones la vaina loca a día de hoy en una discoteca y la peña se vuelve loca. Nunca mejor dicho. Así que, bueno, yo soy un poco conservador, como digo. Creo que está feo decir era innecesario. Pero, bueno, en cierta manera lo veo así. En plan que si no hubieran sacado este remix, pues tampoco hubiera pasado nada. ¿Lo tenemos? Perfecto. Lo acepto. Cuando suene la discoteca lo bailaré. Y ya os digo, no es una cuestión ni de Duki ni de Manuel Turizo. Podrían haber puesto aquí al mismísimo Tupac cantando. O a Anuel o a quien quieras. Y seguiría pensando lo mismo, muy probablemente. Porque el mérito de la canción es los ritmos que tiene. El beat en su momento. La voz de fuego. Es decir, creo que el tema es bueno por sí solo. Sin colaboraciones y sin movidas. Así que nada, gente. Hasta aquí mi reacción. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido el tema. ¿Qué opináis? Como siempre, la reacción más infraria y honesta posible. A vosotros y vosotras. Gracias por estar. Un servidor se despide. Y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.